hola chicos estamos en un nuevo vídeo donde vamos a conseguir todas las medallas que está ahí como tengo yo tengo la completada y ustedes va a tener que completar uno por uno unos 10 partes porque algunas partes es retrasado ahora sí comencemos el vídeo de este largo tutorial hola chicos estamos en un nuevo vídeo donde vamos a conseguir la emblema de este challenger de 24 cada gol y tenemos que entrar un servidor bueno ahorita no porque tiene que actualizarse pero encontrar un servidor por suerte o sea tiene que actualizarse y tiene que aceptar la misión y poner 10 si o si pero recuerda que este vídeo está acelerado a un 25% más porque el texto es muy lento bueno no tan lento pero igual tiene que aguantarse así que le da a aceptar todo y entonces la primera este o sea la esmeralda va conseguido el principio found donde sale y justamente tiene que llegar a la derecha y ahí seguir largo hasta encontrar el portal color rojo si encuentra con otro color pues no sé qué pasa no se puede encontrar otro color a menos que sea electrónico pero bueno entonces dice que hay tres portales de estos tres portales cada uno tiene una esmeralda la que faltaría tres el mage tiene que seguir el mismo camino que hago yo o sea sigue a la derecha bueno no se resta rápido y básicamente nos gira ahí hasta llegar a la esquina y luego sigue a la derecha no antes de la izquierda perdón luego a la izquierda se va a cancelar porque nadie va a jugar entonces entonces la segunda esmeralda seguía entonces la tercera esmeralda tiene que elegir la de medio pero a la izquierda no de media a la derecha sino de media izquierda entonces consigue la tercera esmeralda que es muy fácil y la cuarta y última tiene que ir donde está la más escondido girando a la derecha y otra derecha y ya está entonces vaya a la caja fuerte que está en medio ahí y ahí está y entonces básicamente conseguimos las cuatro esmeralda y conseguimos un objeto que posiblemente no sé cuál es el objeto es pero voy a utilizar la miniatura y espero que les guste el vídeo y nos vemos hasta la próxima Miren chicos hoy estamos en un nuevo vídeo y sé que parece un place de ganada pero vamos a conseguir algunos premios que está pero sí ahora son total 24 experiencias creo que ahora vamos a conseguir algunas y como verán bueno nos hará dos emblemas uno es de cómo se llama cuando desvuelco y otro que ya colete una emblema y bien deje que se cargue todo bueno chicos no es 24 medallas son como 12 medallas me equivoqué un poco pero alguno de estos creo que sí se puede conseguir esto y esto lo voy a decir en otro tutorial y bueno ya se puede conectar esta medalla esto no pero este dice que consigue cuando estamos bien y bien estos son los infos y aquí están los 3 wards que necesitamos una segunda medalla ya casi conseguimos la tercera voy a hacer otro tutorial para conseguir dos otros objetos y bueno espero que les guste el vídeo es un vídeo cortito y nos vemos hasta el próximo chico chao hola 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 chicos estamos en otro vídeo donde vamos a conectar las emblemas de el microfono que son 24 ubicaciones tienen que seguir el mismo lugar por cierto le aviso que cuando lo conecte esto lo estoy segura no está habilitado a un creo pero estoy seguro ya conectamos 1 de 24 Así que en el mismo paso, vaya por ahí y sube la escalera que hay una tercera Ponga por dos si quiere para ver, pero igual va Por cierto, los hipbots y ahí esos micrófonos son muy raros Pero bueno, ahora por cierto hay muchos portales así que vamos a tener que hacer un largo tutorial Ahora, hay coletes de la cuarta, quinta, son muchas Pero lo importante es que tiene coletes, ahora si le dejo acelerar un poquito porque ahí me dicen un poco lento algunas cosas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno chicos, por cierto, me pedí una cosa y es que tiene que subir hacia arriba Básicamente ahí, es la escalera y arriba no se puede subir, yo lo intenté pero no se puede Y el otro que me pedí de la vista pero estaba justamente una esquina, ahí estaba y no puede estar el emblema Pero recuerden que no activarán el emblema y no se puede conseguir Así que voy lo que hacer, bueno, tratar de recolectar el emblema de la flor y el otro, o sea, voy a colectar más tarde, ahorita lo que voy a enfocarme es colectar el emblema de la última Dime driving para no estar tan atrasada y por eso puse por 2 a los videos Básicamente el otro creo que probablemente sea por 2 ya que es un tutorial al año, espero que les haya gustado el video y suscribirse para más y nos vemos hasta el próximo video Y muchas gracias por el apoyo y ya casi vamos a llegarlos Hola chicos, estamos en un nuevo video donde vamos a conseguir la emblema de este evento que es del día de hoy Bien, mañana vamos a conseguir otro más Así que por ahora vamos a conseguir este, Ultimate Driving Ahora lo que debemos hacer, bueno, no escoge a otro coche porque te va a dar por default y dale en primera opción Con lo que viene, como se llamaba, el solitario, no recomiendo de la carrera porque tampoco va a ser así La cosa es que tiene que seguir a los checkpoint, ahí tiene una cosa verde donde te dará ese checkpoint Básicamente tiene que sí o sí seguirlo y nada más El camino está un poco largo pero también te puede caer dentro del agua todo eso A ver mucha caída del agua y chicos Recomiendo tener paciencia porque aproximadamente va a demorar entre 6 minutos y todo eso Caso que te caiga un poquito fuera y no puede alcanzar esto, entonces recomiendo tirar el agua y ahí te puede aparecer más rápido ahí Así es, tirante hacia el agua, parece simple pero es diferente Y bueno, como pasó dos veces tirándome al agua, pues ahí tuve que... Bueno, una vez si fue intencionalmente como pasó aquí Y el otra vez que no me dejó, que fui volando y bueno Y como tuve que retroceder y no me dejó así que me fui a tirar el agua y ahí Entonces cuando, por cierto, mantenga esto en cuenta que el deseado aumentará y dará la emblema Ahora bien, entraremos al elemento donde tenemos que recoger la recompensa Y finalmente, ignorar la emblema si tiene exquisito o actualizar cierta cosa Ahora lo que tengo que tener en cuenta, ahí falta uno de este lobby Y es de... se llama la estatua que necesitamos hacer un tutorial ahí Que seguía pronto No se sabe cuándo pero pronto Espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima chicos Y por cierto, no se olviden de suscribirse y verte los otros videos anteriores Para no perderse los otros emblemas Ahora sí, me despido Hola chicos, estamos en un nuevo video donde vamos a conseguir un emblema que salió antes de tiempo Eh... no sé si antes de tiempo Que ahí está abajo Y bueno, es un ítem, es un servidor privado Y te recomiendo hacer una construcción rápida Porque será dos minutos Básicamente Entonces, lo que recomiendo es hacer una base súper segura En el caso de ese Flu Porque hay variante de Sastre Entonces Ahí depende Qué tipo de Sastre tiene que hacer La mayoría son de tipo de Moz Entonces Básicamente Construye una base Que sea súper segura Y ahí te tiene que ingeniarte algo Por cierto Recuerde que los Moz si salta No se la piense bien Así que Recomiendo Que haga Una cosa Que O sea Que los Moz No se la piense bien Así que Haga un techo Y entonces le va a servir demasiado Y haga una pared Por si acaso Si Que el Moz Se sube Cuando Llegue a terminar el tiempo No se preocupe Aún puede construir más O sea Cuando llegue a cero No se preocupe Se va a poder construir Y van a llegar los mods Algunos Ahí está abajo Entonces Ya llegó uno Lo que le parece Es esperar ese minuto Y algo segundo Pero si Igual Recomiendo seguir construyendo En caso de que sea un montón Y solo queda esperar Y Básicamente Ya la tenemos ganada Si Igual No se confía Igual Se puede saltar Pero ahí quedó No se si Creo que Tengo una arma Pero no la utilice Pues voy a hacer una base Y Ya como Ya estamos A punto Terminar Entonces Nos dará Un emblema Automáticamente Por completar esto Bien Entrando Al juego Básicamente Ya tenemos 4 de 12 Ahora Solo falta 8 Hemos completado Un 33% O sea Si Y otro 33 Ya sabes Infinito Espero que les haya gustado Suscribirse para más Porque aún Hay más Y os le doy un saludo Y nos vemos Hasta la próxima Chao Hola chicos Un nuevo video Donde vamos a conseguir La emblema De 24k Gold Ending O sea En Software Defend All Star Ya saben En este juego Va a estar difícil Bueno, experiencia Mejor dicho Bueno, al principio Se salieron Pero después Me reconocieron Que soy youtuber pequeño Y ya saben Que me ayudaron En eso Esos chicos Me ayudaron a conseguir Este emblema Les recuerdo Que va a estar complicado En esto Les recomiendo Que consiga Una persona Que sea Pro O bueno Mejor dicho Y que protege Una parte de la entrada Y otra parte de la entrada Yo como Creo que hice mal Porque puse Un torre ahí Y bien Creo que si Lo hice mal Al final Lo vendí Y puse En un lugar mejor Que no se pueden mover Los torres Es como Torre Defend O sea Después de pasar Bastante Oleada Que son muchísimos En total 15 Entonces Y también Después Que 24k Ha dado Indicaciones Entonces Nos da Una torre Mega Rack Y la emblema Que necesitamos Para la experiencia Y nos devuelve Al lobby Pero Vamos a entrar A este Lobby Ya sabes Entonces Ahí está marcado Que ya la tenemos Espero que les haya gustado El video Y nos vemos hasta la próxima Chicos Es uno difícil Suerte Hola Chicos Estamos en el video Y vamos a conseguir La emblema de 24k QF Este Lo Tienes que darle click A donde Dicen 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 El El desafío Uno Que Vamos a conectar 10 Micrófonos Todas las demás El primer micrófono Esta justamente A la esquina De Ahí Dicen Ahí Dicen 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 Y ahí Dicen 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 El Cero Se adaptaba Justamente Ahí El Cuarto Que viene siendo Por la escalera De Baja Y Dicen A la derecha Porque esta destina Justamente Ahí El Quinto Micrófono Para encontrar Y A la tienda Vamos Esta Y Y Cero Cero Automatico Yendo a la tienda Simplemente Ahora Detrás De la tienda Viendo a la Media Porta Ahí Está la tienda Esta es la Que se vean Este micrófono Que viene siendo Este Aquí Está que se encuentra Pero Ahi no No hay nada Así que Está que se Siguiendo allá y entonces contra este tipo de batalla no hay nada que tiene que seguir y tiene que seguir largo y meterse en todo el murteo que está en el canal de YouTube y acá no meterse ese murteo entonces solo está el botón y arriba tampoco hay el noveno que viene siendo por la tienda de objetos y el último, ahí sí, el otro murteo que este tipo de dificultades ahí conseguimos cortar 10 segundos ahora lo que tenemos que hacer, el segundo desafío es sacar una calificación de B o si no jugar 3 veces de ahí yo como traté de sacar la calificación de B o si no, para hacerlo una toda vez hacerlo en modo parado voy a poder sacar la calificación de B el tercer desafío que ya voy a explicar es un poco muy bien entonces este desafío es un poco más complicado que en los otros básicamente ahí tiene que ir apertar sacar la calificación de B o si no puede atrever nada o si no puede atrever 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 entonces entonces la otra vez es el otro ahora la prueba de atrás y otra vez es raro y este y entonces ya tenemos dos desafíos tenemos que equipar los dos de básicamente tiene que cualquier canción como el que dice y si cuenta cualquier lugar de atrás es la importancia y solamente entonces quiere decir quién lo va a hacer o sea no es necesario sacar puntos de dinero o sacar una calificación no es necesario pero lo que sigue voy diciendo es entonces lo que sigue va a necesitar es si o si dos lugares para cualquiera entonces conseguirá la emblema y perdón esta y como veo esta perdón creo que les gusta el video no se olviden visitar lobby y arriba ahora chicos estamos en un nuevo video donde vamos a conseguir la emblema pero bueno es un antes porque vamos a dar unos códigos que solo necesitaron para completar el tanque y no vaya a ir a ese lugar sino tiene que ir ponga week to date que lo vamos a necesitar este nos da 250 pero esos 250 lo vamos a gastar en solamente tanques y misil track pues esta yo me voy a dar doble de este y entonces nos da un total de 150 que lo vamos a necesitar más bien para completar el tanque no presione nada color verde y entonces estos dos códigos nos ayudará para conseguir pero como ya lo conseguí ya sabes ahora comienza tutorial sin S ahora si hola chicos estamos en un nuevo video donde vamos a jugar bueno no jugar de nuevo vamos a completar este emblema que viene siendo autorado de osea de 4k gol ya sabes pero en military o military tycoon ya sabes este es difícil ya que tiene que resparmear demasiado tiempo una vez osea teniendo en cuenta esto le advierto que va a demorar demasiado recomiendo que solo ponga los trabajadores si ya tiene algo renacido aprovecha ya que esto esto va a ser un poco complicado para pero más complicado lo que no ha empezado nada yo empecé algo como el nuevo renacimiento me va a facilitar algo pero aquí está viene siendo que tenemos que coletar entre 1 25 algo así hasta llegar 50.000 de monedas que tenemos que coletar básicamente bueno colete una vez 50.000 de monedas luego después pagar 50.000 de monedas que viene siendo la parte de arriba que enseña ahí ahí hay más 100.000 es mucho pero bueno entonces 100.000 tiene que esperar demasiado tiempo como yo tuve que esperar entonces me puse a bailar es mucho tiempo tiene que esperar sé que me da como 30 segundos haciendo esto haciendo esto pero así ese no ha puesto un precio barato nada todo puso un precio un poco caro ya creo lo que ha renacido bastante verá lo que es fácil pero como nosotros pues bueno ya entonces ahí coleccionamos esto entonces hay que pagar 150 para completar solo 150 no madre mía lo que me ha llevado a hacer esto incluso debes escribir eso en el chat puse madre mía lo que tengo que hacer y ya saben algunos pensó otra cosa que creo que algunos solo puse un signo interracente pero bueno 150 mía repito tiene que esperar como demasiado por eso me tardé subí el otro video de Robby pero bueno y creo que no sé si va a haber laggeado alguno esto porque como yo veo estoy algo laggeado tuve que estar estético demasiado tiempo incluso dejé ahí no sé una vez que ya ha colectado demasiado esto que viene siendo de este dorado y 150 entonces nos da la emblema y luego tenemos que ir al foot donde tenemos ya las 7 emblemas tocar que viene siendo si va a 3 4 entonces ahí está viene siendo que estamos casi cerca de conseguir 8 medallas para conseguir y le faltaría 5 medallas 3 experiencias y 2 medallas de centro de juego y bueno espero que les haya gustado el video y nos vemos otra vez en el video hola chicos vamos a ver un nuevo video donde vamos a conseguir la medalla de 24k de kart de street tycoon en este video vamos a tener que hacer 24 laps o sea hacer 24 vueltas pero no vuelta como tal sino vuelta como hace o sea 4 así bueno la cosa es que tiene que ir en un carro en el caso de ustedes el nuevo bueno lo tienen que hacerlo lento pero más tarde ahí explicaré cómo hacerlo y ahora lo que tienen que hacer es poner por 4 la cosa es que esa cosa el timing demora cada 4 minutos entonces lo que debe hacer es esperar esos 30 segundos porque va a ser muy bien cuando empiece la carrera no esté tan inactivo porque si no una vez me pasó así que tiene que hacerlo en total cuatro vueltas y según calculando tiene que hacer seis veces en total o sea entonces lo que puede es que pase y busque como ya ha pasado en ese proceso pero no estamos para apurar pero bueno o sea una vez pasada una vuelta tiene que repetir el mismo proceso que lo voy a hacer a este palo una vez completado cuatro vueltas entonces tiene que ir otra vez pero no le da un dinero eso lo que debe hacer es ir a la tienda lo que está hace color rojo o si no revisar el carro de ahí porque ahí no le da 18.000 no va a servir demasiado pero recomiendo que trate tener clase 2 pero no se puede trate en tener la mejor clase posible o la mejor posible en carro ahora si hay que hacer otra vez esto para poder hacer unos seis veces que nos falta cinco veces o sea en total seis ya que lo hemos hecho cuatro veces una vez hecho las seis veces en total nos da emblema y bueno el carro se quedaba como cena pero vamos a recoger igual y ahora si se viene la parte más divertida de todo una vez entrando en el evento del lobby nos da un emblema que básicamente estaría aquí solamente abajo de aquí en el momento y ahora si chicos todo faltaría la de cuatro dos experiencias y dos emblemas les aviso que el día mañana es posible que no hago tutoriales mañana así que voy a hacer tutoriales de la tarde y también el evento un poco tarde ya que es posible que estaría para mañana así que hoy si voy a hacer tutorial normalmente para mañana a menos que el top web de mi serie salga más temprano espero que les haya gustado el video y suscribirse y nos vemos hasta la próxima y nos vemos hasta la próxima 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 la semana la próxima la próxima la próxima visite a novi cuando ya reciba la novena de mes chao hola chicos estamos en un nuevo video donde vamos a conseguir la última emblema de la experiencia de este juego que es ya sabes como vas a ver tenemos que coletar 30 pepitas de oro si hay que estando haciendo pasando para tu perro yo recuerdo que lo voy a compartir un truco y que cuando pierda un regreso avanzado salga y luego entra para no perder bastante tiempo tuve que utilizar eso porque iba a tocar justamente en el coche una vez coletado un total 30 o sea goldmugger o pepita de oro entonces nos da ese emblema que seria lo que esta ahi y esa es la tercera ultima osea la antepenuta bien para conseguir la emblema de este es simplemente 100% pero bueno es dentro por cierto y eso lo voy a explicar como conseguirlos ahora preste atención al conseguir la primera emblema obviamente 24k nos explicara las cosas que nos agarrara osea nos dejara agarrar esto que seria la primera estatua la segunda es que tiene que coletar un total 25 monedas bueno espere un poquito porque se termino a cargar y basicamente puede mover solo derecha e izquierda hay un total 63 monedas asi que no hay que perderse mucho la cosa es que en esta historia bueno que parece la historia mas que cancer es que tenemos que coletar toda esa moneda que seria 25 y tenemos que derrotar ese chico rojo que nos va a robar el micro basicamente ahi nos da la moneda cuanto hay osea parece como un ojillo pero bueno asi que al final cualquier no pude conectar pero no pasa nada no hay nada ahi como medio la ye y si faltaron esa moneda y ahi lo que pasara es bueno y despues nos caemos pastillo y espera que levanten la segunda torpe luego sube ahi y espera hasta que este vídeo que ahi podemos coletar la tercera reliquia osea la tercera parte y espera otra vez chicos esto es bonito bueno y esto me paso un bug diferente algunos bugs a algunos chicos le ha pasado un bug que ahi esta abajo pero bueno como llegue tarde no me paso ese bug y entonces sin chicos tienen que aparecer arriba de pierno para poder conectar esa parte y otra vez hay que esperar de repente vamos a poder explorar chicos ahi esta bailiandose y despues nos caemos ahi por sin ningun motivo y explotamos bueno no en realidad regresamos y ahi esta la ultima reliquia ignorara ese emblema y bueno cantara la ultima canción de 24k y aprovechando esto chicos bueno se murio mi skin pero bueno ahi esta la prueba de que como conseguimos el trofeo que seria que tambien cuenta como un objetivo chicos porque es un emblema mixta chicos osea no solo cuenta como un objetivo porque todas las otras emblemas cuentan como objetivo pero no da premio es el unico emblema mixto ahora si chicos toca esperar para conseguir el emblema de ese que faltaria para el emote bueno y conseguimos la doceava emblema chicos por cierto no nos agrada instantaneamente la de ese emote chicos porque obviamente tenemos que unirnos a un servidor bueno no un servidor privado sino un servidor publico chicos una vez unido a un servidor publico porque a algunas personas les agrada y si ahora si chicos hemos recibido completado el elemento chicos hemos conseguido el emote chicos mas tarde lo muestro porque tenemos un... bueno chicos espero que les haya gustado estoy afuera ahi obviamente tu request bueno eso se le va a actualizar y si chicos entonces en total hemos coletado 17 este le paga pero no se puede conseguir si puede crear ese video gratis y bueno espero que les haya gustado el video es un video bien pero bien largo ahi recopilé toda la experiencia y disculpe hay una parte que no puedo editar porque ahi viene con el saludo es el link ahora si nos vemos hasta el proximo chicos chau 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 chau